Estas son las escaleras, escaleras, escaleras. Se vieron las escaleras al otro baño. Una, la recámara. Aquí está la recámara. Esta es la otra recámara. Aquí está la puerta, allá en la recámara. Esta es otra recámara. Esta es la, una salita de las, en medio de las cuatro recámaras. Esta es la otra recámara. Esta es la otra recámara. Aquí está la otra recámara. Aquí está la otra recámara.